Estamos en el final del juego, amigo. El avatar del caos. Fin del juego. No quería yo que me hubiera acertado la cinemática esta. No quería yo porque yo tengo que ir a ver el tercer libro de los muertos de Bull Green. Tengo que ver a Bull Green, darle las diez páginas y él me dará la llave de hueso para ir al último sitio que tengo ahora mismo, aunque hay más. Pero este es el tercero, quiero hacerlo porque es otro nivel más que tengo de habilidad, que me va a saltar ahí. Tengo que ir, tengo que ir. A ver si me da la oportunidad antes de meterme ahí adentro, porque me lo está diciendo. Que en el momento que entre, que no hay retorno. Las llaves, el pozo. Algo me dice que me estás poniendo a prueba. Te pones a prueba tú, amigo. Por lo que has hecho. Por lo que tuviste que hacer. Ahora, afronta tu última prueba. Sí, mi última prueba. Verás la muerte o verás la vida. Bueno, esto que yo recuerde, aquí no hay posibilidad de traer una cosa u otra, es... Ahora vamos a ver si es así, porque... Porque vaya, porque es que no hay posibilidad. Muerte va a tomar una decisión por sí mismo. Si consigo matar al boss. Al avatar del caos. Esta cena no puedo cortarla. Ni tampoco está bien que se corte. Pero yo voy a ver si ahora me da la oportunidad de ir a ver a Bull Green. Antes de entrar. Vamos a ver. Sí, me lo va a dar y yo voy a ver a Bull Green del tirón ahora mismo, ¿eh, amigos? Ya. Y voy a cortar el vídeo. Vale, ya está hecho todo. Vamos ahora a enfrentarnos al avatar del caos. Otro nivel más. Que de hecho me han salido dos. Vamos a enfrentarnos, ¿eh? Vamos a ver cómo va esto. No recuerdo bien. Donde hemos ido al portal que hemos ido es a luz perdida, ¿eh? A luz perdida. El camino que hay para llegar al arcángel. Que en el vídeo anterior ya acabamos con... Con el arcángel. En el anterior, no, en el otro. Acabamos con el arcángel que fue un combate duro, ¿eh? Vamos a ver cómo se presenta este combate. Porque también va a ser durísimo. Bueno, los pájaros me dan... Me dan... Me sube la... La señal de la sierra, ¿eh? Que me va a hacer falta aquí con este... Con este boss. Hermano, dijo. Ahora ya me quedo sin energía, claro. No, no. Ya tengo la siega. Tofes, me parece que no me hago caso. No, como no le doy la primera. Es el boss del juego, ¿eh? Esto no es un huevotillo que se ya freía. Aquí lo que ocurre es que tenemos... Tenemos un lesión bien, a ver... Porque esta está... No. ¡Gracias! Cuando utilizo la guadaña me recargo de ira Os lo digo para que lo veáis ahí Me recargo de ira, pero con lo que hago daño es con mi asa Con él ¿Qué me recargo? Me consigo recuperar algo de vida Ahora tengo ya la siega preparada, pero todavía no la voy a utilizar Todavía no Ahora empezará con unos ataques muy cabrones Tengo que intentar no acercarme a él Nada más de lo necesario porque Quiero recordar que utiliza un ataque Que me quita muchísima vida como una drink Vale, sigue rápido Esta es la segunda vez La segunda vez Ahora sí se sabe Ahora sí Ese sartito que he dado es para que me corten el cuello Ya empieza con nuestro ataque De mierda Ya empieza Este, 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 este es el chungo Este es el chungo Como me pille cerca de él Me baja prácticamente toda la vida, ¿eh? Pero si no, no va a pasar nada Porque mientras que llega Me estajo yo de aquí, de esto Así que no me puedo pillar cerca Es una de las cosas Importantes que tiene este combate, ¿eh? Como me pille cerca Cuando me atrinca Tenemos que pegar un golpe Muy rápido Ya más En el momento que me pare Me coge otra vez, mira Menos mal que viene el lentillo A pillarme, ¿eh? Menos mal que viene el lentillo Vayao Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Debo ir, no lo dice No te desgracias Vaya, hombre Uy, me tengo que azafar rápido Porque de vida soy Es una mierda Si me coge ahora me mata, ¿eh? Es que si no ataco Y no le bajo algo de vida No hago nada Joder Vaya, por Dios Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esto se ha puesto frenético Vaya, por Dios Joder Joder Mierda Quédate, quítate de aquí La leche Que modificia hasta ahora Esto no es cualquier cosa Esto no es algo que Aún lo hemos superado La siega Pero que no le hago daño Con la siega Si consiguiera bajarle La luna me ha cogido Mira, luna me ha cogido Donde yo no quería Que me cogiera Vamos a ver Si me pepilla o no Con la vida que la tengo A tope Hijo de puta Me ha pillado con la vida arriba Si no, estoy muerto, ¿eh? Joder ¿Qué estoy a ver? Vamos Coño Necesito más energía No me puedo fiar Porque ahora es cuando Me cepilla Mira, mira, mira Quítate rápido de aquí Que no te coja Quítate rápido Que no te coja Hijo de la gran puta No se ríe el desgraciado Ja, 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 ja Y no le queda prácticamente nada Es que no puede ser Ya, hombre Ya, coño Toma, de regalito Ahí tienes Capullo off Oh, f- Oh, f- Ah, f- Genre Niña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Toma mi mano una vez más, hermano! ¡Te voy a dar una mierda! ¡Capullo! Bueno, vamos a ver el final, porque yo pienso que no puede haber una decisión aquí por parte de... ...de muerte. Yo recuerdo que no, que no, que no, que no. Que ahora aparecerá... ...aparecerá el padre cuervo, creo. ...y por fin estoy en el pozo de las almas, sin saber qué debo hacer ahora. Es muy sencillo. Aunque muy complicado. No estoy de humor para hacerte hijos, padre cuervo. Puedes usar el poder del pozo para restablecer el reino de los hombres, o... Puedes resucitar a los Néfilin, y has de saber que una opción condena por siempre a la otra. Si... ...él... ...condena... ...a los Néfilin, condena al hermano. Pero... ...el reino de los hombres se va al carajo. ...o los hombres, el reino de los hombres, o guerra. Guerra implica a los Néfilin. Entiendo yo aquí. No se puede tener teta y sopa. Mira, se acaba de quitar la máscara. Pero nunca le vamos a ver la cara a la muerte. Así, de la muerte vino la vida. Y con esto... ...con esto ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? El viaje de muerte no había acabado. Él me parece que se tira aquí al pozo. La devastada tierra, su hermano Guerra, había matado al destructor. Se perseguió. Caerá la ciudad blanca. El consejo, y los demás también. ¿Vas a emprender esta guerra solo? No. Solo no. Ahí tenemos la furia. En el siguiente Darksider 3. Que está ya... ...que cada día le queda menos. Bien, este es el final del juego, amigo. Yo lo dejo aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Y os espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!